Bienvenidos chicos, vemos la unidad 3 sobre experiencias de vida. Vamos a revisar algunas de las estructuras que ya hemos estado viendo en el salón de clase que necesitamos para armar un enunciado. Sabemos que un enunciado consta de tres partes. Necesitamos sujeto, verbo y complemento. Y también hemos comentado que para cambiarnos de tiempo, para hablar del presente, del pasado, del futuro, lo único que tenemos que hacer es cambiar el verbo. Entonces en esta ocasión vamos a utilizar la conjugación del present perfect, presente perfecto, que es el que nos va a servir para explicar nuestras experiencias de vida. So we're going to start with the structure. Vamos empezando con la estructura del verbo. Necesita un auxiliar. En la auxiliar, en este caso, es el verbo tener, porque tenemos experiencias de vida, ¿no? Entonces el verbo tener es have y has. And remember we have a rule for that. Recuerden que tenemos una regla para utilizar el have y el has. Y la manera más sencilla de que ustedes lo puedan relacionar es con las letras del mismo verbo. Yo siempre les digo have tiene cuatro letras, por lo tanto, cuatro pronombres son los que son utilizados con la palabra have, con el verbo have. I, you, we, they, que son los plurales y el I. Y en el caso de has, son terceras personas en singular, son tres letras, has, por lo tanto, he, she, it, son los que lleva has. Hemos estado practicando una canción de irregular verbs, donde vemos the present, the past, and the participle, las tres partes de la conjugación. Entonces, para este, para este life experience, para estas experiencias de vida, vamos a necesitar la tercera conjugación de la canción, que en este caso es el participio. Ahí, bueno, pues ustedes van a tener que darle una repasadita a la canción, ya se las pasé por ahí. Vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes vean cómo es que van a ir armando el enunciado. Sabemos que es un sujeto, es un sujeto, es la cosa, la persona de la que ustedes van a hablar en el enunciado. Some of the examples, algunos ejemplos. It could be the dog, the girl, the boy, students, tacos, he, she, it. Lo que ustedes, de lo que ustedes van a hablar en el enunciado. Después sigue the verb. En este caso, el verbo va a necesitar el auxiliar have o el verbo have o has, dependiendo si están hablando de una tercera persona o de un plural o de ustedes mismos. Y el complement. El complement que es la terminación del enunciado dependiendo lo que ustedes quieran decir. Entonces, si yo utilizo el verbo have, yo diría I have, you have, we have, they have. En el caso de los singulares, sería he has, she has, or it has. Y después se agrega el participo, el verbo participio, que ustedes van a memorizar en nuestra canción de Irregular Verbs para poder completar. Vendría siendo la terminación ad oído. Por ejemplo, si ustedes dicen yo he comido sushi, la estructura, la estructura de la oración vendría siendo yo, sería I. He comido, tendrían que poner have, porque estás hablando de ti mismo. Entonces, I have y el participio comer sería eaten. So, ustedes tendrían que escribir I have eaten, and then you say what. Y después dicen qué es lo que han comido. El complemento sería qué es lo que ustedes han comido. Pizza, sushi, tacos, I don't know, fish. Cualquier cosa que ustedes quieran expresar que comieron, ese va a ser el complemento. En el caso de una tercera persona que quisieran decir que él ha comido tacos, ya no decimos have. Recuerden que nuestra regla nos dice que para las terceras personas singular tenemos que poner has. Por lo tanto, es él ha comido tacos, o he has eaten pizza, he has eaten sushi.